El Cazomayi está situado en Oaxaca, a 5 minutos a pie del Parque del Llano y a 1,5 kilómetros de la Plaza del Zócalo. El Cazomayi presenta una decoración de estilo colonial y ofrece conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones y una terraza con vistas panorámicas a la ciudad. Las habitaciones están decoradas con madera y obras de arte de Oaxaca. Incluyen caja fuerte, teléfono, televisión por cable, ventilador de techo y baño con ducha y secador de pelo. El Cazomayi no está lejos de los restaurantes del centro. Se encuentra a 700 metros del Teatro Benito Juárez, a 10 minutos a pie de la Iglesia de Santo Domingo y a 900 metros del Teatro Rufino Tamayo y la Catedral de Oaxaca. El Cazomayi está a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Soxocotlán y a 5 minutos en coche de la Estación de Autobuses de Primera Clase. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.